No, no, para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Es así. Y además en la reunión lo dijeron. Habían varios puntos y uno era que entendían a los entrenadores. De momento a mí no me han entendido. Y la segunda, que no iban a pitar manos que tenían que ser muy claras. Pues yo no la veo clara la de Gaby. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Ya no me gustó la reunión el otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo. ¿Por qué no van a ir al VAR? No entiendo nada. Ya lo he dicho. Sí, hoy sí. Sí, normal que la gente no quiera ver fútbol. Porque esto no ha sido prácticamente un partido. ¿Es así? Bueno, no lo sé. La verdad que no lo sé. A mí ahora me interesa mejorar en el juego, mejorar el resultado. Nos llevamos a un punto que para nosotros es insuficiente. Es una pena porque lo hemos intentado de todas maneras. Pero ha sido un partido muy difícil de jugar para nosotros. Muy complicado. No, no. Yo creo que no hemos estado bien en la primera parte. Ya lo he dicho antes. No hemos jugado el partido que queríamos. Y en la segunda sí. En la segunda creo que hemos estado bien. Creo que es el VAR que queremos. Con ambición, con ganas, yendo a por el partido. Pero no ha podido ser. Hemos tenido pocas ocasiones claras. Pero las que hemos tenido eran suficientes para ganar el partido. Una pena. Y ya lo he dicho antes.